Y ya se lo contábamos ayer, un hombre de nacionalidad ucraniana ha sido detenido en la ciudad por abusar sexualmente de cuatro menores llegados a Cartagena huyendo de la guerra. Un caso que ha sobrecogido a la comunidad de ucranianos que aseguran estar impactados. Una mujer que lleva viviendo en Cartagena más de 20 años denunció el año pasado esa facilidad con la que los menores estaban siendo entregados por los domicilios. Conmocionados e impactados por la noticia. Me he puesto las pelas como escarpia. La detención de un hombre por haber abusado sexualmente de cuatro menores ha acogido por sorpresa a la comunidad ucraniana de Cartagena. Es una rabia, es gran rechazo, da igual que sea compatriota o no. Igor es presidente de la asociación en la ciudad. Asegura desconocer a las familias y al hombre acusado de estos abusos. No sabemos, no puedo saber qué pasaron con esto. Único esto, no he podido imaginar qué puede pasar. Alona lleva 23 años viviendo aquí. El año pasado denunció a la policía la forma en que se estaba dando alojamiento a muchos menores que llegaron a España huyendo de la guerra. Es que era muy fuerte porque ponía la lista de los niños, ponía niña, 14 años, una, niño, 12 años, tres. Yo decía, Dios mío, entonces ya cuando dije no, esto no puede ser. No se imaginaba que algo así podía pasar, pero recordó lo sucedido nada más escuchar la noticia. Yo decía, por Dios, no confiar, no confiar porque van a caer los críos en las manos de personas malas. Aseguran que el problema está en la necesidad que tienen las madres de dejar a sus hijos para poder trabajar y pagar una casa. Las mujeres que están solas con sus menores a cargo necesitarían un trabajo a jornada completa y dónde tienen que dejar a esas criaturas por las tardes. Y se han confiado, obviamente, en alguien que ha ganado su confianza para luego sus fines, ya conocemos cuáles han sido. Esperan que se conozca lo sucedido en este caso. Ya bastante traían el trauma de dónde venían. Esto no puede pasar. Y que se ponga a disposición de las familias el tratamiento psicológico adecuado después de lo ocurrido. ¡Gracias!